Hola, les cuento que venimos aquí a Chokichis a traer a Gael un rato. Fuimos a comer hace rato, pero no les grabé. Y pasamos a Chokichis un rato porque pues Gael estaba un poco aburrido y no sabíamos dónde llevarlo. Entonces decidimos traerlo aquí un ratito. Y pues ahorita lo vamos a poner a jugar para ver cómo reacciona. Bueno, es la primera vez que vine aquí y nunca había venido. Así es que pues a ver qué tal, a ver qué tal reacciona. ¿Ya? ¿Qué pedo? ¿Y por qué lo muerto? Yo creo que ya no sirve. Dale, ponle la tarjeta. No, aquí yo no pude. Dale, ponle la tarjeta. Trajimos a Gael un rato a Chokichis. Tampoco, no, aquí yo no pude. ¡Ya, en la tarjeta. ¡Astrimiento a Gael un rato! ¡Astrimiento a Gael un rato a Chokichis! ¡Vamos a Gael un rato a Gael un rato a H que te interviewed! ¡Vamos a Gael un rato a Gael! ¡Bravo! Estaba algo aburrido Gael en la casa y por eso decimos sacarlo el día de hoy Y ahorita está bien feliz, como pueden verlo Ya comió y ya se está divertiendo Déjalo ¡Yay! ¡Yay! Por eso hay que traerlo más seguido aquí ¡Yay! 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 ¡Bravo! 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 Le van a dar puntos ¡Bravo! Se toma todo el tiempo Mejor está bailando. ¿Qué es eso? ¿Dónde están? ¿Qué es eso? ¿Ya? Se supone que tienen que dar más Allá están atoradas atrás ¡Fantástico! ¡Game over! Es lo que le va a dar Las niñas ¡Cómo les divierten! ¿Qué? Sí ¿No? No Trata otra diferente Una roja Esta roja de acá, ¿no? No 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 Un poquito más para acá No, no, no 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 Se quiere quedar con la pelota Vinimos a buena hora Lo bueno que no hay casi gente Eso es lo que me gustó Porque cuando está muy lleno Yo creo que ni se disfrutan los niños Así es que ahorita no hay casi nada de gente Hay de aquel lado Pero creo que hay puros adultos Pero miren, si se ponen a ver Está todo solito Como ya es noche, ya mero cierran Es una buena hora la que vinimos Así es que, pues Karen sí se está divirtiendo En todos los jueguitos Aquí está Everlyn Está bien dormidita Miren, a ella no le estorba el ruido No le estorba nada Ella está súper dormida Ven, déjala a jugar A él le gustó más a que el juego esté casi no le... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.